En este momento que hay crisis en Venezuela, los médicos cubanos, como tú que fuiste uno de ellos y estuviste en Venezuela, ¿están protegidos actualmente? No, los médicos cubanos no están protegidos actualmente. Los médicos cubanos más bien le están incitando que tienen que salir a dar consultas, salir, darse a conocer que son cubanos con su bata, que van a su consultorio. Y entonces eso me preocupa, porque entonces los identifica y cualquier mala intención por parte de algún, vamos a decir, bandido o algún tipo de persona que quiere enseñarse con los cubanos por X motivo, pagado, lo que sea, son capaces de identificarlo y acertarlo y matarlo inclusive. No sé, me parece que el gobierno está tratando de crear un mártir para salir en esta situación beneficioso y echarle la culpa a la oposición. El cubano va a ver una víctima que al final vamos a pagar nosotros, los médicos, que han ido por un problema económico, porque no le han dado más salida económica que la que tienen en la isla de un salario mínimo que no alcanzan y en dos días ya se acabó ese salario. Y entonces ellos tienen que salir a Venezuela, crean Fidel, lo hacen más creyendo en su familia para tratar de subsistir económicamente y mandarle unos 50 pesitos a la mamá o al papá a su casa. ¿50 dólares? 50 dólares, sí, vamos a decir 50 dólares, pero el problema es que no tienen otra salida que salir para Venezuela. Y Venezuela es un caso actualmente social y entonces exponer a unos médicos, a unos ciudadanos cubanos que van a ese país buscando, porque no es colaboración. Ellos van, algunos van pensando en el ideario de mejorar a otras personas, pero al final lo están utilizando. Lo están utilizando y al final van a, alguien va a pagar eso. Hay gente que piensa que todos los médicos cubanos que están allí enviados por el gobierno son castristas. No, 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 no. La mayoría, vamos a decir el 90%, van por un problema económico a resolver un bienestar para su casa, para levantarle el techo que se le cayó en su casa, a su mamá que no tiene casa. Entonces con eso no van a resolver nada, pero por lo menos van a apuntalar algo que le hace falta en su país. Entonces, cuando llegan allá, hay algunos que vienen para acá. La mayoría actualmente están tratando de venir hacia los Estados Unidos. Yo vine, hay otros que me comunico, están viniendo, hay otros que están en camino y todos están en ese problema. Pero lo que me preocupa a mí son los que están trabajando, que tienen que volver a Cuba, tienen que ver a su mamá, a su papá, que no pueden venir para acá por un problema sentimental. Entonces están trabajando para hacer un dinero y entonces al final lo que están es exponiéndose, porque al final son balas perdidas que están ocurriendo actualmente ahí. Entonces lo están mandando a trabajar, que tienen que trabajar diariamente, tienen que no hacerle caso omiso al miedo. Entonces si no van, entonces los mandan para Cuba, ¿me entiendes? Con un castigo. ¿Se reúnen con ustedes los médicos, el gobierno cubano, la embajada, los órdenes de evacuación? Anteriormente te decían que había un orden de evacuación, por si acaso ocurre un colapso en la sociedad, sacarlos por lo más rápido posible. Pero actualmente estoy viendo que eso ha cambiado. Ya están exponiendo a los medios pocos cubanos a que estén en el consultorio, lo están atracando, lo están acertando donde están viviendo y no la oposición. Son los bandidos que se están aprovechando la situación. Los mismos que saquean las tiendas van al consultorio y los saquean a ellos. ¿Me entiendes? Es un problema de un vandalismo que el gobierno ni los protege en Cuba ni los protege en los venezolanos. Entonces lo que me preocupa la vida, yo accedí a esta entrevista porque me preocupa la vida de nuestros compatriotas médicos que están por una necesidad, que no están por un ideal ni nada. Están por una necesidad de ponerse un par de zapatos decentes en Cuba para dar consulta porque hay algunos que han tenido que dar consulta en chancleta, esconderlo debajo de la mesa.